El presidente López Obrador hizo una seria y dura acusación en contra de fundaciones extranjeras, dijo el presidente, que inyectan dinero a organizaciones no gubernamentales y a medios de comunicación para sabotear su proyecto del Tren Maya. El gobierno federal acusó esta mañana, este viernes, a las fundaciones Kellogg, Ford, Rockefeller, Climaty Works y The National Endowment of Democracy de financiar a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en México para boicotear la construcción del Tren Maya en nuestro país. Durante la conferencia de prensa mañanera desde Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al jefe de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, explicar en la pantalla de la conferencia, en un documento Excel, en el que se mostraron los nombres de las fundaciones donantes, las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación receptores de los fondos económicos para oponerse a la construcción del Tren Maya. Parte de lo que explicó y leyó esta mañana Jesús Ramírez en Tamaulipas. ¿Por qué no lo explicas? ¿No está más grande? No, pero se puede, digo, en pantalla se ve bien. Son fundaciones extranjeras que financian organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la corrupción, como el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable y las fundaciones que reciben estos fondos, bueno, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación Ford. ¿Cuál es esa, Kellogg? Kellogg es una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellogg. ¿Qué vende? Bueno, vende cornflakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, frutilupis y demás. La Fundación Ford, que se dedica a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo. Climate Works, la NET, que es la fundación por la democracia, una fundación estadounidense. A ver, a ver, a ver, pero esa ¿de dónde viene? Del Departamento de Estado de Estados Unidos, es una fundación que recibe... Eso lo tienen que aclarar, tienen que aclarar, Estados Unidos. Para saber. Y la Fundación Rockefeller, que sí pertenece al consorcio Rockefeller. Estos fondos son sólo para el tema del Tren Maya, reciben, estas más organizaciones pueden recibir otros fondos para otras causas, otros temas, y esto es de acuerdo a una investigación que hizo tanto, digamos, interna del gobierno, pero viene de una investigación de una fundación privada que hizo la primera investigación y que corroboró el gobierno federal. Algo que es de destacar es que la Organización No Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya, de estas fundaciones, en particular de la Fundación Ford, 220 mil dólares, y de la NET, de la Fundación del Departamento de Estado, 90 mil dólares, así como 25 mil dólares de la Fundación Rockefeller. Bueno, pues ya está informado. Ojalá y aclaren los implicados. Bien, esta mañana se explica que los señalamientos se hicieron con base en una investigación privada, no se dieron más datos, y que la Administración Federal tomó como bueno los datos de esta administración, los corroboraron, y han tomado como punto de partida para su propia pesquisa pues estos datos que, insisto, no se revelaron mayores fuentes de dónde salió la información. Ahora bien, esta misma mañana, del análisis de la información que presentaron en esta pantalla, en la conferencia de prensa, se atiende, por ejemplo, que hay organizaciones como el Centro Civil Mexicano para la Cirvicultura Sustentable, que habrían recibido recursos desde el año 2006. Y lo que se ha venido analizando, discutiendo, es que en 2006, pues no había proyecto del Tren Maya. Y así otras organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, que habrían obtenido recursos desde el 2013, cinco años de que se conociera el proyecto del Tren Maya. En fin, en general, ante lo que estamos, al parecer, ante lo que estamos a reserva de lo que contesten las organizaciones, tanto las donantes como las donatarias, pues es justamente que el gobierno federal habría tomado como buena un proceso de aceptado legalmente. A eso se dedican muchas fundaciones a entregar recursos, a financiar estudios, programas, etcétera. Pero pues ahora utilizar ese tema para decirles el dinero que reciben es para boicotear el Tren Maya. Vaya frente que abrió el presidente López Obrador porque, pues entre otras cosas, le ha puesto ahí el dedo a algunas fundaciones que se caracterizan no precisamente por quedarse calladas ni quietas. Vamos a ver en qué termina el tema.